En una ocasión aparecieron 11 enemigos que pondrían en riesgo el universo 7, ellos eran los dioses de la destrucción de los demás universos, quienes estaban enfadados con Bills y Whis por haber permitido que Goku y Vegeta llegaran tan lejos con sus entrenamientos, ya que les preocupaba que Zeno-sama los eligiera como dioses de la destrucción de algunos de sus universos y ellos no querían perder sus puestos. Y como los dioses destructores tienen permitido destruir todo lo que quieran, estaban dispuestos a unir fuerzas para acabar con Goku y Vegeta, aún en contra de Bills y Whis, por lo que todos los dioses unieron sus poderes para eliminar a Goku y Vegeta, pero en ese momento Bills les dijo que mejor se detuvieran, que ellos en realidad no tenían nada que hacer en el universo 7, y los dioses hicieron caso y se marcharon. Sin embargo, Vegeta estaba muy enfadado por la actitud de los dioses y decidió prepararse físicamente, porque sabía que ellos volverían, y Goku, quien también tenía el presentimiento de que regresarían, se fue al otro mundo para buscar su paz interior en lo alto de una montaña, pero pasaron varios días y los dioses no regresaban, por lo que Goku fue hasta donde se encontraba Dende y le contó lo que había sucedido. Dende le dijo que él ya sabía, puesto que lo había observado todo desde el templo sagrado. Además, aprovechó para advertirle a Goku que él tenía un mal presentimiento sobre algo que iba a ocurrir muy pronto y que involucraría a algunos dioses. Goku supo de inmediato que se trataba de algún plan que llevarían a cabo los dioses de la destrucción para eliminarlo a él y a Vegeta. Así que Goku fue con Vegeta y lo convenció de que entrenaran juntos durante 100 años en la habitación del tiempo, que luego de que transcurrieran esos años, lo único que debían hacer era destruir las paredes de aquella dimensión para salir de allí. Y así fue, ambos Saiyajin comenzaron un riguroso entrenamiento dentro de la habitación del tiempo. Pero ellos no imaginaban que mientras entrenaban, los dioses llegaron nuevamente a la tierra buscándolos para eliminarlos y al no encontrarlos, destruyeron la tierra. Pero como la habitación del tiempo se encuentra en otra dimensión, Goku y Vegeta no se dieron cuenta de que la tierra había sido destruida. Ellos continuaron con su entrenamiento como si nada hubiera pasado. Poco después, Champa fue hasta el planeta de Bills para pedirle que revelara la ubicación de Goku y Vegeta para eliminarlos, pero Bills fue sincero al decirle que él no sabía dónde se encontraban aquellos Saiyajin. Champa aprovechó para contarle a Bills que en horas de la mañana, el planeta tierra había sido destruido. Bills se enfureció mucho porque pensó que jamás volvería a probar la deliciosa comida de la tierra, por lo que inició en este momento una feroz batalla entre Champa y Bills, la cual provocó que el universo 7 se destruyera, quedando únicamente en pie el planeta de Bills y el planeta supremo. Los Kaioshin no sabían qué hacer, se encontraban en una difícil situación, pero Bills, al ver lo que su hermano había provocado, decidió liberar todo su poder y exterminar a Champa de una vez por todas, no dejó ni el rastro, y todo gracias a que Bills seguía siendo el destructor más poderoso de los 12 universos. Pero los demás dioses de la destrucción, quienes se encontraban observando la batalla que había ocurrido entre Bills y Champa, no iban a descansar hasta dar con el paradero de Goku y Vegeta, quienes continuaban dentro de la habitación del tiempo. Bills, por su parte, estaba muy enfadado, pero no sabía qué hacer, estaba confundido y necesitaba tomar una decisión rápidamente, antes de que el universo 7 desapareciera en su totalidad. Por lo que hablando con el pez oráculo, se enteró que pronto aparecerían Goku y Vegeta, quienes ya habían alcanzado un inmenso poder. Y cuando transcurrieron los 100 años dentro de la habitación del tiempo, efectivamente Goku y Vegeta rompieron las paredes de esa dimensión para salir de allí, pero una vez salieron, tuvieron que activar un campo de fuerza para no morir en el vacío del espacio. Ambos Saiyajin estaban anonadados, no podían creer que el universo hubiera sido destruido, pero ellos no se iban a quedar con las manos cruzadas, el poder que habían obtenido, les alcanzaba para vengarse de todos aquellos dioses de la destrucción que se atrevieron a destruir el universo 7. Goku y Vegeta estaban realmente enfadados y su enojo hizo que el planeta de Bills comenzara a temblar por el poder que tenían. Fue ahí cuando por medio de la teletransportación, Goku y Vegeta llegaron donde Bills y este les contó lo que había sucedido. Pero antes de que Goku y Vegeta fueran hasta donde se encontraban los dioses para hacerlos pagar, ellos llegaron al planeta de Bills. Goku y Vegeta estaban listos para enfrentarse a los dioses de la destrucción de los demás universos, quienes habían destruido el universo 7. Y por esa razón, ambos Saiyajin estaban muy enfadados y gracias a que estuvieron entrenando por 100 años dentro de la habitación del tiempo, el poder que tenían había aumentado muchísimo, pero los dioses no lo sabían. Y cuando trataron de luchar contra los Saiyajin, no pasaron más que unos minutos para que fueran derrotados por Goku y Vegeta. En estos momentos, ningún dios de la destrucción era tan fuerte como para hacerle frente a los Saiyajin, quienes ahora eran increíblemente poderosos. Pero para fortuna de los dioses, ellos habían elaborado un plan por si algo así llegase a suceder. Y aún estando muy débiles, hicieron algo increíble. Realizaron un conjuro y todos los dioses de la destrucción de los demás universos se fusionaron, naciendo así el supremo dios de la destrucción. Un ser con poderes inigualables, una velocidad increíble y una inteligencia superior. Goku y Vegeta quedaron sorprendidos. Ahora sí, los dioses se habían convertido en un rival digno. Y era entonces cuando iba a empezar la verdadera batalla. El supremo dios fue quien comenzó lanzando un muy ultra poderoso Hakai, el cual fue detenido por Vegeta sin problemas, debido a que esos 100 años de entrenamiento que hizo en la habitación del tiempo, habían llevado su poder a otro nivel. Y el Saiyajin ahora dominaba el mega instinto perfecto, y eso le permitió detener a aquel poderoso Hakai. Pero aún así, no pudo ver cuando el supremo dios se le acercó y le propinó un golpe en el estómago, mandándolo muy lejos de allí. Sin embargo, cuando el supremo dios quiso atacar a Goku, este logró esquivarlo, debido a que los 100 años de entrenamiento en la habitación del tiempo, le habían permitido a Goku dominar un estado más perfecto que el del ultra instinto. Sin embargo, los golpes de Goku no eran tan fuertes como los de Vegeta, y no podía hacerle daño al supremo dios de la destrucción, por lo que debían trabajar en equipo con Vegeta si lo que querían era ganar, dado que Vegeta dominaba una fuerza superior a la de Goku, pero Goku dominaba a una velocidad que iba mucho más allá de la de Vegeta. De manera que si ambos combinaban ese poder y trabajaban en equipo, existía alguna posibilidad de ganarle a aquel poderoso ser producto de la fusión de los dioses. En ese momento, el supremo dios se dirigió a atacar a Vegeta, sin embargo, Goku alcanzó a detener el golpe, y Vegeta aprovechó para impactarlo con una poderosa patada, haciéndolo estrellar contra unas montañas, y aprovechó ese instante para lanzar un muy poderoso Hakai, pero el supremo dios creó una barrera de Hakai y logró contrarrestar el Hakai de Vegeta, pero esto provocó que la montaña entera desapareciera ante tal magnitud de poder. El planeta de Bills no iba a resistir mucho, puesto que esa batalla era colosal, y el poder que estaban utilizando los tres guerreros era impresionante. Ningún universo hubiese podido resistir tal manifestación de poder, incluso el planeta supremo que se encontraba tan lejos estaba a punto de destruirse, y los supremos Hayosamas continuaban muy preocupados sin saber qué hacer, debido a que como lo habíamos dicho en el capítulo pasado, el planeta supremo y el planeta de Bills eran los únicos dos planetas que habían resistido en el universo, todos los demás junto con estrellas y galaxias habían desaparecido, las esperanzas de que todo regresara a la normalidad estaban perdidas, lo único que podían hacer en ese momento era depositar la confianza en Goku y Vegeta, pero aunque fueran muy poderosos, esta batalla la estaban perdiendo, y llegó un momento en el que el supremo dios de la destrucción empezó a tomar ventaja de ellos, y tanto Bills como Whis perdieron las esperanzas, ya se habían resignado a que ese era el fin del universo 7, minutos después Goku y Vegeta perdieron sus transformaciones, ya no aguantaban más ante el poder del supremo dios de la destrucción, ese era el fin del universo 7, y Goku recordó en ese momento que en este universo había vivido experiencias maravillosas, y había conocido gente increíble a la cual nunca más volvería a ver, Vegeta por su parte recordó a Bulma, a Trons y a Bra, ambos Saiyajin estaban derramando sus lágrimas, Bills tampoco sabía qué hacer, estaba resignado, los dioses levantaron entonces una de sus manos y empezaron a crear un inmenso Hakai, con proporciones inimaginables, se trataba de un Hakai extremadamente grande, el cual se encargaría de destruir de una vez por todas la existencia completa del universo 7, el supremo dios de la destrucción lanzó entonces el Hakai, diciéndole las siguientes palabras, espero no tener que volver a verlos nunca, jajajaja, ¿Crees que Goku y Vegeta logren detener el poderoso Hakai del supremo dios de la destrucción? Goku estaba asustado porque él y Vegeta iban a ser derrotados por el supremo dios de la destrucción, pero nadie imaginaba que Whis se sacrificaría para salvarlos, tanto Bills como Vegeta y Goku quedaron sorprendidos, Whis se despidió de todos porque este era su final, pero esto provocó en Goku una furia incontenible, que lo llevó a alcanzar un nuevo poder, retomando así el control de la batalla, pero poco a poco el supremo dios de la destrucción comenzaba a ganar, el poder que había logrado Goku no era suficiente, y eso no era lo peor, el supremo dios de la destrucción confesó que él solo estaba usando la mitad de su poder, ante tal revelación, Goku y Vegeta quedaron impactados, no sabían qué hacer, estaban perdidos, pero de la nada, vieron que el señor Bills se encontraba extremadamente furioso, porque ese insecto se había atrevido a eliminar a su maestro Whis, y esto hizo que despertara en Bills, un poder oculto que iba más allá de la imaginación, un poder tan grande que las paredes de la dimensión comenzaron a romperse, y lo poco que quedaba del universo estaba a punto de colapsar, el planeta supremo comenzó a destruirse, y eso que se encontraba a miles de años luz de distancia, Goku podía sentir el abrumador poder de Bills, quien ahora era mucho más poderoso que él y Vegeta, en ese momento Goku le pidió a Vegeta que se fusionaran para ayudar al señor Bills, pero Vegeta le contestó, jamás me volveré a fusionar contigo insecto, además no hace falta, estoy seguro que Bills se hará cargo de esto, segundos después comenzó la batalla entre Bills y el supremo dios de la destrucción, que por cierto, es el resultado de la fusión de 10 dioses de la destrucción, y a pesar de eso Bills tenía un poder similar, las ondas de choque producidas por la batalla hicieron que el planeta de Bills comenzara a destruirse, a pesar de ser el planeta más resistente del universo, esto hizo que se abriera un portal que estaba oculto dentro del planeta de Bills, desde ese portal era posible ver a Zeno-sama en su palacio, Goku sin pensarlo dos veces, entró al portal para pedirle ayuda a su amigo Zeno-sama, pero esto fue un grave error, debido a que ese no era el Zeno-sama de esta dimensión, y sin pensarlo dos veces borró a Goku, Vegeta quedó atónito al ver la escena, así que utilizando un poderoso Hakai logró eliminar el portal, pero lastimosamente Goku había dejado de existir, sin embargo, segundos después apareció en medio de la batalla el verdadero Zeno-sama junto con Daichinkan, quienes se encontraban viendo desde su palacio todo lo que estaba ocurriendo, y ordenaron al supremo dios de la destrucción que se detuviera y regresara a la normalidad, por lo que no tuvo más remedio que obedecer, y Zeno-sama quien se encontraba muy furioso, les dijo a los dioses que se marcharan a sus respectivos universos, que después obtendrían sus castigos, por otro lado, felicitó a Bills por ser el destructor más fuerte de todos, y decidió reconocerlo a él como el supremo dios de la destrucción de todos los universos, ya que así como Daichinkan era el ángel supremo, era importante contar también con un supremo dios de la destrucción, Bills le agradeció mucho a Zeno-sama el puesto que le había dado ahora, pero también le preguntó que quién iba a ser el nuevo dios de la destrucción del universo 7, y Zeno-sama le contestó, Bills, lo tienes frente a ti, será Vegeta, Vegeta quedó sorprendido al escuchar la noticia de que ahora sería el nuevo dios de la destrucción, sin embargo, el universo 7 había sido destruido por completo, y no servía de nada ser un dios de la destrucción en un lugar donde no había absolutamente nada que destruir, y fue ahí cuando Zeno-sama le encargó la tarea a Vegeta de que reuniera las super esferas del dragón para regresar a la normalidad al universo 7, sin embargo, esas esferas únicamente podían cumplir un deseo, y el deseo más importante era restaurar el universo 7, por lo que Goku y Whis no podrían regresar en esta ocasión, pero Daichinkan dijo que Whis sí podría regresar porque él era su padre, y podría devolverle la vida sin problemas, así que lo revivió, y en ese momento Whis apareció, pero nadie imaginaba que junto con Whis vendría Goku, debido a que cuando el Zeno-sama de esa otra dimensión intentó borrar a Goku, Whis escapó por unos segundos del otro mundo y se llevó consigo a Goku, y lo hizo a una velocidad tan rápida que Vegeta no pudo notarlo, por eso pensaba que realmente Goku había sido eliminado por aquel Zeno-sama, por esa razón, Goku en agradecimiento le dio un abrazo a Whis, y se dieron a la tarea de reunir las super esferas del dragón para volver a la normalidad al universo 7, y luego de esto Bulma organizó una fiesta para celebrar que todo había regresado a la normalidad, y llegó el momento de saludar a mis seguidores que siempre me apoyan, les agradezco por todo el cariño que me brindan, y los que aún no me siguen, ¿qué esperan para hacerlo? aquí en Dragón Superior se sube el contenido más interesante y divertido de Dragon Ball, así que si quieres pasar muchos momentos de diversión, únete a Dragón Superior, si llegaste hasta aquí es porque el video te encantó, así que ¿qué esperas para seguirme y disfrutar del mejor contenido de Dragon Ball? aquí en Dragón Superior tengo muchísimas historias como esta, así que ¿qué esperas? ¡Vamos! únete a Dragón Superior y disfruta de lo mejor de Dragon Ball Super, ¿qué esperas para seguirme y disfruta de lo mejor de Dragon Ball Super?